La idea de concientizar a la gente para decirle a la gente que no somos formadores de precios, sino que realmente le pagan esos productos, se lo pagan a ese precio a los productores. La mesa de enlace provincial realizó este mediodía en la Plaza San Martín, una original protesta, repartiendo papas, zanahorias, trigo y pan, junto a folletos que muestran el monto que les pagan a los productores y a cuánto se venden góndolas cada uno de ellos. No se está beneficiando ni el consumidor ni el productor, hay una distorsión en el camino, nosotros no sabemos, a veces por ahí decimos los supermercados, pero a veces hay otros intermediarios o a veces también el...